Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presenta. Continuamos con más a esta hora. En el día contra la corrupción, el comisionado contra la impunidad denunció lentitud en el antejuicio contra el diputado oficialista Edgoro Valle y advierte intentos por detener la lucha contra la corrupción. El comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, advirtió de intereses de censurar la lucha contra la corrupción, campañas poco genuinas y amenazas a las investigaciones anticorrupción. De un lado, enturbiar el ambiente. De otro lado, con amenazas implícitas. De otro lado, con obstaculización en el avance, en las actuaciones y que finalmente todo confluye. El comisionado lanzó una crítica al organismo judicial por las dilaciones en los procesos que afectan en el avance de las investigaciones. Para mí resulta inconcebible que se esté a un año, el próximo 6 de enero, de la tramitación del antejuicio del diputado Edgoro Valle y todavía no haya una definición del organismo judicial. Me parece inadmisible que llevemos ocho meses con otros antejuicios de diputados y no se haya logrado una decisión. El reclamo de CICIG fue hecho por primera vez en la presidencia del organismo judicial de Patricia Valdés. Velásquez llamó a anteponer la ética social ante el lucro y las ganancias al cuestionar el argumento de que las investigaciones han afectado en la economía del país. Se aspira a que se relajen las barreras éticas por el tema de la producción o de la obtención de utilidad o de las ganancias o se está en la lucha por la construcción también de una cultura de legalidad que debe regir toda sociedad democrática. Velásquez resaltó que la principal fortaleza de la lucha contra la corrupción es la ciudadanía. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Rafael Ovalle. Y por la noche el comisionado Iván Velásquez participó en un debate organizado por Acción Ciudadana enfocado al tema con optimismo hacia un futuro incierto. Junto a Rosa María de Frade y Marco Santil, además se realizó la entrega de reconocimientos a la perseverancia de la lucha contra la corrupción a los denunciantes por tres casos. Aguacatán, Huehuetenango, pacientes renales en el Ministerio Público y el caso Chinique, Quiché, por estar comprometidos con la causa. En este espacio Velásquez se refirió a la corrupción y a la democracia. En una significación adicional de por qué esta lucha contra la corrupción, esta lucha por apoyar una institucionalidad, particularmente aquí y ahora de Guatemala, no significa una intromisión de la comunidad internacional en los asuntos de Guatemala, porque la construcción de democracia mundial es de interés del mundo, así como cuando se plantea, por ejemplo, respecto de delitos de lesa humanidad, que hay un interés del mundo en reprimir delitos de esa naturaleza. Bueno, es que la corrupción afecta al ciudadano de muchas maneras, pero es más notable tal vez cuando impide el acceso a oportunidades de desarrollo, educación o salud. El resultado de la falta de recursos son muertes, así lo relató un médico del Hospital San Juan de Dios. Estos cinco años están marcados de lamentables anécdotas. Uno se entristeza y lleva consigo ese mal recuerdo de no poder dar la buena atención y está tratando uno de asimilar un caso cuando viene otro caso y otro caso. Al menos el 20% del presupuesto del Estado es robado, señala el estudio El costo de la corrupción, realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales en el 2015. El estudio estima que al menos 500.000 mujeres no reciben atención prenatal y cerca de 20.000 niños y niñas menores de cinco años no reciben tratamiento por la desnutrición aguda. Pablo, Pablo era su nombre, y cayó de una altura como de tres metros. Tuvo una fractura de la columna cervical, más o menos a nivel alto. El paciente iba para el estudio, no contábamos con oxígeno. La familia tuvo que recolectar más o menos 12.000 quetzales para poder comprar el instrumental. Una persona así tiene que ser operada en las primeras 48 horas. Se logró llevar a sala de operaciones al paciente, pero hubo que interrumpir el procedimiento porque el equipo de rayos X portátiles falló. Todo este calvario llevó a un retraso de 35 días hasta que la persona falleció. Para Carlos Melgar, analista del ICEFI, la prevención es fundamental. Faltan medidas más concretas. Repito, está bien el respaldo hacia el tema de la persecución penal, pero eso es frente a hechos que ya ocurrieron. Pero para evitar que se repitan los actos de corrupción, no hay un plan nacional, una política nacional de lucha contra la corrupción al momento. La corrupción es perceptible cuando no hay acceso a oportunidades de desarrollo, educación y salud. Al menos 7.9 millones de guatemaltecos dejan de ser beneficiados en prevención, control y vigilancia de la malaria y dengue, describe ICEFI. Lamentablemente tenemos una población muy dormida que no exige sus derechos. Es importante que la población se levante de una forma pacífica, pero que sí exija el derecho a la salud. Por una Guatemala en paz, Bernica Obrantes y Jorge Hernández. Bueno, y al menos 15 diputados con señalamientos diferentes por diferentes casos permanecen en el Congreso. Algunos ya perdieron la inmunidad, mientras otros el proceso se ha estancado. Este año el Ministerio Público y la CICIG solicitaron el retiro de la inmunidad de al menos 15 diputados. Algunos están acusados en el caso de Plazas Fantasma y otros por discriminar y presionar a la gobernadora de Alta Verapaz. Los procesos se han quedado estancados. De FCN Nación, nueve diputados ya no tienen inmunidad y pueden ser investigados, pero terminarán el año sin enfrentar las acusaciones. Se trata de Domingo Trejo, que perdió la protección del antejuicio por una deuda. Además, Ferdi Elías, Laura Franco, Manuel Jordano, Eduardo Montepeque, Bayron Chacón, Rudy Pereira, Oscar Corleto y Julio Juárez, que se quedaron sin antejuicio, acusados de abuso de autoridad, concusión, tráfico de influencias y discriminación. Edgar Ovalle es otro de los congresistas que ha logrado retrasar con amparo su proceso. El MP lo señala de los delitos de lesa humanidad por el caso Creón Paz. Los diputados que integraron la junta directiva presidida por Luis Rabé fueron acusados por el Ministerio Público por contrataciones anómalas y plazas fantasma. El proceso de antejuicio quedó estancado en la Corte Suprema de Justicia. Entre estos casos, Aristides Crespo, Manuel García Chuta, Carlos López y César Fajardo. Además, están los casos de Cristian Bucinot y Roberto Kester. La mayoría de los casos se dio a conocer entre abril y mayo de este año. Meses después y a pesar de las acusaciones, estos diputados siguen en el Congreso. Por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noé Medina. La corrupción es un delito grave que frena el desarrollo económico y social en todas las sociedades. Las autoridades municipales de la Antigua Guatemala se vieron involucradas en actos corruptos en los últimos años, lo que llevó a la ciudadanía a involucrarse en acciones de fiscalización y contraloría social. Dos alcaldes y más de 50 funcionarios y empleados municipales de la Antigua Guatemala están ligados a proceso por actos corruptos. Las nuevas autoridades aseguran que hacen esfuerzos por erradicar ese mal que perjudica los intereses de los antigüeños. Para nosotros como Consejo Municipal ha sido una ardua tarea el tema de reorganizar y emprender ciertas acciones que tiendan precisamente a la depuración y al establecimiento de procesos. Creo que dentro de toda institución lo más importante es tener reglas claras, procedimientos establecidos. Sin embargo, el combate a la corrupción tiene que ir acompañada de acciones de transparencia y de participación ciudadana que se refleje en la ejecución de obras en beneficio de las comunidades. Hemos visto que ha habido alguna voluntad por erradicar la corrupción dentro del gobierno municipal pero también hemos visto falta de ejecución y no solo en el municipio de Antigua sino en todo el departamento de Zacatepeque. Creemos que han habido elementos muy puntuales en los que han impedido avanzar pero también es de señalar que si bien es cierto los actos de corrupción han bajado, se han reducido también el nivel de ejecución no es el óptimo para lo que necesitan nuestras comunidades. La campaña internacional contra la corrupción señala que ese mal tiene un impacto en la educación, la salud, la justicia, la democracia, la prosperidad y el desarrollo por una Guatemala en paz. Julio Zicán. Y una pregunta poco usual fue hecha al jefe de la CICIG sobre qué le pediría a Santa Claus en esta Navidad. El comisionado tiene claro que quiere de regalo pero dice que no se lo pedirá a Santa. Escuche qué es. Para mí resulta inconcebible que se esté a un año el próximo 6 de enero de la tramitación del antejuicio del diputado Edgar Ovalle y todavía no haya una definición del organismo judicial. Me parece inadmisible que llevemos ocho meses con otros antejuicios de diputados y no se haya logrado una decisión si va a ser posible adelantar o no las investigaciones que corresponden. Esos son obstáculos concretos en la lucha contra la impunidad. Bueno, eso tiene que ver algo con lo que pedirá pero no es exactamente. Luego vamos a presentarle lo que dijo el comisionado contra la impunidad. Vamos a hacer una pausa. Volvemos. Guatemala se prepara para un cambio en la política migratoria de Estados Unidos con la llegada de Donald Trump. ¿Me interesa de qué se trata cuando volvamos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!